Vamos, será divertido. ¡Oh, mira! ¡Cielos, mira eso! ¡Mira! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, vaya! ¡Boom! Muy bien, esto es mucho. Veamos, puedes llevar 15 collares, un borrador o 37 luces. Quiero ese amigo. ¡Oh, un pulpo! Interesante. ¿Es esponjoso? ¡Oh, sí, es esponjoso, sí! Bien. Muy bien. ¿Estás listo? ¡Vamos! Sí, muy bien. ¿A dónde vamos? ¿Quieres ir a un juego conmigo alguna vez? Sí. Siempre estoy cerca. ¡Oh, cielos! ¿Tienes un gráfico? Si tuvieras un gráfico... Muy bien, la última cesta gana. ¡Oh, por Dios! ¡Mira esa cara! Quiero. Bien. El señor pulpo quiere saber si eres mejor en karate. Sí, dime. ¿Qué es lo que eres en minigolf? Muy bien, me di cuenta de que el pulpo era hispano, pero ¿por qué no le dices al señor pulpo que mi sensei dice que soy el mejor estudiante de su clase? ¿En serio? ¿En serio? ¿El mejor de la clase? Sí. ¿No me crees? ¡No! 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 ¡Quiero decir! ¡No, no, 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 no! ¡Es como... no dije eso! ¡Levántate! Muy bien. Bien, esto es lo que haremos. Ajá. Sensei, Sam. ¿Sabes? Creo que esta es la mejor cita que he tenido. ¿En serio? ¿Por qué técnicamente esto no es una cita? Claro. No es una cita. Y eso, ¿no fue un beso? Sí.